Lo que os decía, si nos vamos a esta de los objetivos, lo que es un programa ya lo tenéis claro, habéis sido programados y estáis haciendo programas, son secuencias de instrucciones, ¿vale? Que las hace una máquina que sabe hacer muchas cosas y que se la puede programar, se la puede programar con esas secuencias y luego la estructura básica es, hemos visto los datos que van a Capón, el 3, el 120, el dato es, digamos, los valores, variables, que sitios donde yo guardo los datos para luego utilizarlos y se llaman variables porque en principio no puedo saber qué valor van a tener y también porque su valor puede cambiar a lo largo. A lo largo del programa, no ha pasado así en estos programas, pero en otros sí pasa. Y lo más importante, las instrucciones van en secuencia, una detrás de otra, por eso todos los ordenadores tienen un procesador que va a una serie de hercios, a una serie de ritmo por segundo, porque cada una de esas es una instrucción, cada clac es una instrucción, el metrónomo del que os hablaba. Pero además, esas instrucciones pueden, digamos, la secuencia se puede romper. ¿Cómo? Con repeticiones, con bucles, con iteraciones, que es un tipo de ruptura. Repíteme esto cuatro veces, siete veces o imaginar, retira, a ver, un momento, por favor, vale. Retira, por ejemplo, lo que os decía de las ruedas del coche, pues retira las tuercas mientras haya tuercas. Si yo no sé si el modelo tiene cuatro o tiene cinco, no te digo que aflojes cinco tuercas ni te digo cuatro, sino mientras haya tuercas apretadas, vete aflojándolas. Es una repetición de tipo mientras, ¿vale? Y luego hemos visto que hay otra ruptura, que es la selección, ¿vale? La selección, ¿qué son? A mí me gusta más llamarles bifurcaciones. El caso más clásico es el if. El if y el se es la forma más básica. Se puede escribir un if sin el se, entonces solo va a entrar si se cumple, ¿vale? Es lo que os decía antes, si el modelo es de 13 pulgadas, retirar el embellecedor. No hay un si no, ya está, ya se da por implícito. O podemos hacer if, como hemos visto, encadenados con if, el if, el if, el if. Yo podría hacer if lados igual 3, if lados igual 4, if lados igual 5, ¿vale? Y ya está. La parte que nos queda es programar es más que escribir programas. Vamos a ver ahora un programa un poquito más serio. Pero con esto, con que los tipos de datos básicos son o bien cadenas literales o bien números, tanto decimales como enteros, o bien el booleano. Ahora, la pregunta no te la entiendo, José Jerez Jiménez. Si me la puedes escribir mejor, ahora te la contesto, ¿vale? Con eso, ya tenemos lo necesario para programar. Tenemos un IDE, tenemos un lenguaje que nuestro ordenador es capaz de procesar y podemos programar, ¿no? Ahora vamos a hacer uno más. Entonces, este es por lo que he cogido una cosa tan sencillita como la tortuga para programar, ¿vale? Entonces, las preguntas que me decíais, aunque ya creo que María Mejía ya se ha dado por contestada, te lo comento. Bueno, en otros lenguajes que no son Python, el for tiene la estructura, lo voy a escribir debajo, espero que se vea, for, una variable, en este caso, esto se pone así, o lo pongo así porque realmente aquí debería ir una variable, contador, num lados, giros, pero como no se va a utilizar en ningún sitio, pues pones una raya, o sea, el guión hacia abajo y así Python sabe que él la tiene que guardar porque él sí tiene que llevar internamente la cuenta, pero que nunca más se va a utilizar. Entonces, en cuanto se acaba el for, la destruye, ¿vale? Pero en otros lenguajes como en Basic, que es con el que yo recuerdo empezar con 14 años, se hacía algo así como for i igual 1 tu 4, ¿vale? A mí esta estructura me parece más sencilla, pero en Python no se utiliza, se utiliza range. Entonces, vamos a hacer un programita tonto para ver qué es range, ¿vale? for i igual, a ver, perdón, no, no hace falta hacer un programa, creo que si lo escribo aquí, range 0,4, a ver qué hace. Vale, no, sí hay que hacer un programa, eso es que se me ha ido. for i in range, perdón, a veces se me va la hebra, como estaba pensando en Visual Basic, ¿vale? Y aquí simplemente voy a poner print i y vamos a ver qué valores toma i, ¿vale? Vamos, esto no hacía falta hacerlo en forma de programa, podría haberlo hecho. ¿Qué programa estamos? Creo que estamos en el 0,8. No, joder, ya estamos en el 10, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Range no es más que una instrucción que devuelve desde el número inicial hasta el número final, pero el número final no lo devuelve. Si yo aquí en vez de poner range 0,4, pongo, perdón, aquí, pongo range 1, me imprimirá 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, es más potente, es más útil cuando estás programando, pero es menos intuitivo, ¿vale? Pero aún así, lo que a mí me interesaba era que supierais que hay un tipo de rotura de secuencia que se llama repetir y que en Python se hace con un for, ¿vale? Voy a darle, bueno, incluso lo hago aquí, ¿vale? A ver si esto me hace caso. Ah, bueno, ya me ha hecho caso, ha ido tan rápido que no lo he visto, ¿veis? Empieza en el primer número y el último es, digamos, el límite, pero una vez que se alcanza se sale, entonces se queda antes. Y si aquí le pongo 2, lo que os decía antes, ¿vale? Lo que va a hacer, ¿veis? Empieza en el 1, le suma 2 y sale antes de llegar al 4, ¿vale? Esto simplemente es porque Python funciona así. Esto lo vais a ver mucho en programación. Yo lo llamo la expresión, en mi casa jugamos así. Tenía una amiga que cuando jugaban al parchís, si comían ficha, podían saltar un cierre. Y en mi casa jugábamos que si comías ficha y llegaban los 20 y había un cierre, te quedabas allí. Cuando discutíamos, decía, en mi casa jugamos así. Pues en Python se juega así, los for se hacen con range, en Basic se hacen de otra manera, en JavaScript, en C se hacen de otra, pero lo interesante es que sepáis que hay una estructura for, ¿vale? Entonces, lo que decía, en este momento ya sabéis lo que es un programa y la estructura básica de un programa, ¿vale? Entonces, como nos queda todavía una horita de clase, pues vamos a coger, y si esto sigue, a ver, ah, bueno, había, vale, José, pero es más correcto con el 0, ¿no? Creo que se puede, solo que si quiere, ah, vale, es que estabais hablando desde el 0. Bueno, ya he explicado el range más o menos cómo va, ya lo habéis visto. Entonces, realmente el range es una instrucción como el print que ella funciona así, funciona desde el número inicial hasta el número final sin alcanzarlo y con el intervalo que se ponga en el tercero. El intervalo es opcional. Si no se pone, es de uno en uno, pero podríamos hacer perfectamente una cuenta atrás. Bueno, una cuenta atrás, no estoy muy claro, eso sería interesante probarlo. No lo vamos a hacer porque si no, se nos va, lo miraré, ¿vale? No, aquí no es, aquí que es un programa, a ver, ta, 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 ta. Vamos a ver, aquí. Aquí está hecho un programa, ya lo hemos visto, ¿vale? La consola así por encima, bien. Python, nos lo hemos instalado, nos hemos instalado un IDE, sencillito, muy sencillito para empezar. A ver, esto, ta, 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 vale.